Hoy vamos a ver los comerciales más raros de todo el planeta Son bizarros, perturbadores y hasta excitantes ¿Qué hay YouTube? Esta semana me han bombardeado el inbox de Instagram con comerciales raros Y no son solo de Japón Pero por ahí vamos a empezar Porque los japoneses han hecho un comercial de toallas higiénicas ¿Qué? ¿Dónde compra esas toallas para vaciar mi piscina? Solo los japoneses pueden hacer un comercial tan exagerado No tienes que vaciar todo un lago solo para promocionar una toalla higiénica ¿Y por qué le meterías un tiburón? Solo enseña un pantalón con sangre y ya Y como te dije, los japoneses no son los únicos raros No tienes que buscar muy lejos Solo ándate a México, güey Confiamos tanto en nuestro embalaje y envío Que me siento seguro de participar en ello Los refuerzos de espuma y las bases reforzadas Hacen que el viaje sea seguro y confortable Así que ya lo sabes Trabajo con una empresa de embalajes y envíos confiable Créeme, tenemos experiencia What the fuck, llamen a PETA ¿Ese no es el enano que anda en TikTok? Así que ya lo sabes Trabajo con una empresa de embalajes y envíos confiable En verdad este comercial no es tan raro Está demostrando su confianza en el producto ¿Pero por qué carajo te tienes que meter en una caja como un perro? ¿Y ser enano? No, perdón No necesito tanto show para comprar tus servicios De hecho es un producto fácil de vender No como un sexto dedo A un, 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 a un No sé si pedir uno o asustarme ¿Qué carajo quiere un sexto dedo? ¿Y por qué tendría este multiuso? ¿Quién se cree que es? ¿James Bond? Este comercial claramente es antiguo Pero es para que vean que en verdad siempre han existido personas raras en el mundo promocionando productos de mierda No es solo de ahora, no es la internet Siempre han estado Pero hay otro tipo de comerciales Los comerciales europeos Y esos asustan ¿Qué carajo? ¿Qué militino de Río? Esto es lo más bizarro que he visto desde el primo de Chewbacca Aquí parecía que te iba a dar su chocolatín Si sabes a lo que me refiero ¿Por qué demonios compraría ese chocolate viendo esto? ¿What the fuck? Parece que te estás mirando directamente ¡Al alma! Mejor regresemos a donde fuimos felices ¡Ahá! ¡Pó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué carajo acabo de ver? ¿Por qué estas profesoras están en una guerra de tizas? ¿Por qué carajo se convierte en una tiza y el otro le hace esto? Pensé que era una por nosotros ¿Qué carajo están vendiendo? No lo sé chicos Y sí, en otros países los comerciales sí son raros y también bizarros Pero nunca Y me refiero a que nunca podrán igualar a la mente enferma de los japoneses Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! Como yo sé que quieres segunda parte de ese video Así que déjalo en los comentarios si la quieres Como siempre, yo soy Mox Hazte miembro del canal para seguir haciendo esos videos Y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!